Hola a todos, soy Marina Blopstein y es mi honor y privilegio hablarles hoy. Sé que esta es la última de las 10 excitantes sesiones. Espero que la mayoría de ustedes o todos ustedes hayan podido escuchar y participar, emocionarse, motivarse, que puedan comenzar a soñar, que pudiéramos vernos mutuamente. Todo eso es motivante. En los siguientes 30 minutos hablaremos de los siguientes. ¿Qué es la motivación humana? ¿Cuál es el rol que juega la motivación en el desarrollo individual y la evolución social? ¿Cuál es el reto actual de la humanidad para mantenerse motivado? ¿Cómo mantenerse motivado y ser motivador? ¿Cuál es el significado en la creatividad y la soledad en la motivación? Motivación y cooperación. Motivación y devoción plena. Miren, soy una primogénita. Observa esta lista y hazla al menos, pero yo estoy absolutamente decidida a hacer la realidad. Vamos a poner mucha atención a los detalles y hablaremos de todas esas cosas e incluso hoy haremos una pequeña demostración. Ya veremos cómo sale todo. Muy bien, la palabra motivación ha sido tan usada y por tanto tiempo que comenzamos a usarla sin darle mucho valor. No pensamos mucho en ello, así que lo que comencé a hacer fue buscar el origen de la palabra y pensé, muy bien, veamos de qué se trata todo esto y de dónde viene esta palabra. Tú puedes ver dos palabras aquí que son motivación y motivo. Motivo es la raíz de la palabra motivación y luego viene motivación. Y me quedé asombrada. Cuando busqué la palabra, no esperaba mucho y pensaba, está bien, veamos qué encuentro en el diccionario Webster o en otros diccionarios. Y al encontrarla pensé, oh Dios mío, esta es absolutamente una palabra adleriana desde su origen y no porque lo hubiéramos decidido así o porque querramos que todo sea adleriano. Así que la motivación es la razón o razones que uno tiene para comportarse de una manera en particular. Bueno, eso es bien sabido. Es la disposición genuina del deseo de alguien por hacer algo. De algún modo ya sabíamos eso también. Ahora bien, busqué la raíz de eso y pensé en las palabras que tienen motivo como parte de esas palabras y pensé en películas en movimiento. Pensé en movimiento, en moción, en cosas de locomoción. ¿Me siguen? Motivación se trata de movimiento, se trata completamente del movimiento, no se trata de nada más, solo se trata del movimiento. Es del movimiento que es al ir de un punto al otro, y todo lo que necesitan una persona, una comunidad para ponerse en movimiento, para producir movimiento físico y emocional. Y si hablamos acerca de una causa, esta es la causa final, el último punto, el último destino de la motivación mundial. Y es el motivo, el elemento unificador, único de un trabajo artístico. Es estable, es único y es unificador. Es un tema y un patrón. Es un leitmotiv. Conocemos esa palabra de la música, de la composición en el arte y de la literatura y la música. Si pudieras ver el segundo significado del lado derecho de tu pantalla en este momento, dime, ¿qué crees que yo estaba pensando cuando vi eso? Por supuesto, esto es el estilo de vida. Esto es ese tema único, estable. Es ese patrón que se entreteje con todo lo que hacemos. Es todo el movimiento, toda acción, cada pensamiento, cada emoción. Ahora, ¿cómo pudiera alguien decir que motivación no es una palabra extraña? Por supuesto que lo es. Ahora, ¿qué hacemos con eso? ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cómo vamos con eso? ¿Cómo encontramos nuestra motivación? ¿Cómo la usamos en nuestra vida día a día? ¿Y cómo alineamos nuestras motivaciones privadas con el deseo del diseño general de la humanidad para estar juntos, para sentir esa unidad, para lograr sobrevivir las calamidades, para ver a través de los ojos del otro, para escuchar a través de los oídos del otro y para sentir a través del corazón del otro y lograr hacerlo de una manera que no se quede estancada, que no pueda ser saboteada, que produzca movimiento y que nos dirija hacia una mayor unidad de la humanidad? Ahora, cuando hablamos de motivación como razón o causa para el movimiento de alguien, entonces necesitamos hacer una aclaración, porque los conductistas hablan también de razones y causas y enfatizan esas razones y causas cuando tratan de modificar el comportamiento humano. Lo que vemos aquí y en lo que necesitamos enfocarnos es cómo la psicología individual se diferencia del conductismo. El conductismo se enfoca en el pasado y la psicología individual del doctor Alfred Adler se enfoca en el futuro. No hay movimiento hacia el pasado, pero hay movimiento al avanzar hacia el futuro. Así que no hay discusión o no debería haberla. No podemos hablar de la motivación sin hablar de un movimiento orientado hacia el futuro. El futuro apunta al movimiento en lugar de hablar de acción. No es de extrañarse que las personas se muevan por los eventos. Así que realmente no hay charla acerca de la motivación sin movimientos y sin emociones. Todo está orientado hacia el futuro. Es por eso que cuando le preguntamos a alguien cómo estás hoy, nosotros no le estamos preguntando qué te sucedió antes, sino qué está pasando contigo en este momento y qué significa esto para ti, qué has decidido hacer ahora, cuál es tu siguiente y valeroso paso. Incluso cuando decimos por qué, al hacerlo, en realidad nos referimos a este futuro. No nos referimos a lo que empuja a alguien para hacer algo o para estar en algún lugar o para experimentar ciertas sensaciones, sino qué es lo que lleva a alguien para ir en cierta dirección del movimiento futuro y qué momento del día de hoy le pertenece a este movimiento del futuro. Y esa es una aclaración muy importante porque la motivación es la causa real del futuro. Una razón futura, de nuevo, no es lo que nos empuja, sino lo que nos lleva en dirección de nuestro futuro único y particular y a un futuro universal de la humanidad y a un movimiento de la humanidad que avanza hacia la meta de una gran unidad mayor, una meta de pertenencia de la humanidad y de los seres humanos. Así que cada vez que preguntamos por qué, pensamos en el futuro. Y esa es una cosa absolutamente importante para recordar. Ahora, ¿cuál es la motivación humana? Rudolf Dreikurs escribió mucho acerca de esto y una de sus definiciones, la cual es una frase de apertura en su absolutamente asombroso artículo, ¿por qué la gente se convierte en artistas? Yo simplemente amo ese artículo. Son las fuerzas que guían al individuo hacia un interés, vocación particular. Él está decidiendo que esas no son fáciles de entender, pero que no son, ya sabes, cosas, por Dios, son tan complejos como la naturaleza humana. Pero lo que es interesante aquí es, observa la palabra guía y busca la palabra dirigente, el dirigirse hacia una vocación en particular o interés. Y de nuevo lo que vemos aquí es una muy fuerte orientación hacia el futuro. Otra definición que hay es que el interés es un factor decisivo en el desarrollo de cualquier actividad y el aliento es necesario para poder sostenerlo. Estas no son acentuaciones mías, son de Rudolf Dreikurs, el interés y el aliento, pero ya hablaremos de esto más tarde. Lo que él está enfatizando aquí es que la naturaleza social de la motivación, el hecho de que las personas vivan en una atmósfera social, en un ambiente social, y que entonces dirijan sus acciones hacia una integración de participación social y aceptación que significan éxito y felicidad, los fracasos y otros disturbios emocionales resultan cuando no se logra la integración social, cuando no hay pertenencia o cuando sucede desde un lado útil de la vida. Cuando el niño, en sus primeros encuentros con la vida, encuentra obstáculos que no le permiten funcionar en su grupo tan bien como los demás, él se esfuerza lo más que puede para compensarlo y es cuando vemos un cuadro de psicopatología, un cuadro de distorsión, y hay un sentido distorsionado de pertenencia, su inhabilidad o su gran dificultad al moverse hacia este sentido de unidad junto a los demás. La falta de motivación ha sido citada muchas veces por aquellos que no pueden moverse y por aquellos que intentan ayudar a los que intentan moverse, así que en ocasiones podemos ver que muchas veces la motivación es muy sistemática y es muy sistemática porque es muy social, siempre nos preguntamos dónde están los demás, cuál es el destino, cuál es el sentimiento que la persona está tratando de llegar al final de este movimiento, de esta emoción, cuáles son las emociones que están guiando y que están alimentando el movimiento de alguien, cómo funciona y cuál es el movimiento de la vida de alguien, el tema de esa vida. Y el último motivo de esa vida está jugando un rol en todo este proceso de emoción, de movimiento creativo como las emociones. Y de nuevo estoy citando al Dr. Rudolf Dreikurs, es una parte de la orquestación de una persona para lograr esa meta, así que las emociones como palabra de moción vienen de la palabra movimiento. La palabra comenzó a estar activa en el vocabulario en el francés antiguo desde el siglo XVI y literalmente en ese tiempo significaba movimiento social. ¿No es eso maravilloso? Ahora, lo que ves aquí es una rueda de tres rayos de la motivación humana, con conocimiento, coraje y contribución. Fui inspirada para hacerlo al leer el artículo de Lydia Seasher acerca de la motivación humana y la discusión de la motivación humana. Y es un artículo de 1954 llamado Educación para la Libertad. Lo más interesante de su escrito es que dice que hay tres alborotadores que están dañando el mundo y son la ignorancia, la avaricia y el miedo. Ella concluye que para hacer del mundo un mejor lugar, para hacer a la humanidad más única y para fortalecer esta unidad de la humanidad. Necesitamos volver para confrontar y combatir a esos alborotadores y hay que combatir la ignorancia con conocimiento, combatir al miedo con coraje y combatir a la avaricia con contribución. Curiosamente, luego escribió que la educación, el motivo de la educación era realmente para combatir estos tres problemas. La ignorancia, la avaricia y el miedo. Interesantemente, cuando buscamos el conocimiento, el coraje y la contribución, podemos encontrarlos como sustantivos. Desde hace ya algunos años ha sido mi hábito el tratar de convertir cada sustantivo en verbo. El conocimiento es un verbo, es el proceso de volverse más listo, volverse más sabio al conocer el proceso de comprender la naturaleza y el significado de las cosas. El coraje es un proceso, es un verbo que está vinculado al conocimiento. Es un conocimiento que reside en el corazón de uno y contribución no es realmente un sustantivo, es realmente un verbo. Y estos tres rayos son los que están moviendo y motivando a estas personas hacia el bienestar mayor y hacia contribuciones más grandes. Así que las otras cosas, las otras características de estos rayos es que son relacionales. El conocimiento es relacional. No sabemos nada si no tenemos algo en común con los demás. El coraje es relacional. No son virtudes y no hay necesidad de virtudes en una isla desierta. Y la contribución es por defecto relacional. Ahora, el destino hacia donde estas ruedas se dirigen y nos llevan y jalan también es muy relacional y también es muy holístico. Así que el conocimiento, coraje y contribución con los tres es como nosotros nos motivamos, pero también son el destino hacia donde nos movemos cuando somos motivados. Aquí hay una cita asombrosa de la doctora Eva Dreikurs Ferguson de su artículo La teoría motivacional de Adler, donde dice, para Adler, en sus últimos años, la necesidad de pertenecer y vincularse con otros era el motivador humano fundamental y se une con la meta de la contribución. Luego, ella escribe, en sus últimos años, el sentir unidad con sus compañeros humanos fue unido con el esfuerzo para contribuir para el bienestar humano. Entonces, si la motivación es tan importante, entonces, si no funciona o si no funciona suficientemente bien, entonces, necesitaríamos hablar de la modificación motivacional y, aunque parezca de algún modo obvio y de sentido común en este momento, en ese momento no era tan común ese sentido común en 1972, cuando Rudolf Dreikurs escribió en su artículo Tecnología de las Relaciones Humanas, verdaderamente contrarrestando con la psicología adleriana y el conductismo, al decir que, en particular, el conductista Skinner hablaba de una tecnología de comportamiento que era muy popular en ese entonces. Decía que, mientras nosotros hablábamos de una tecnología de relaciones humanas, Skinner proponía hacer una modificación del comportamiento, Mientras que nosotros proponemos una modificación motivacional, esa era una tarea que Rudolf Dreikurs nos puso frente a nosotros, no solo a los psicólogos, sino también a los educadores, maestros, líderes en la industria y políticos. Modificación motivacional, nada bueno surge al modificar el comportamiento. Nunca dura mucho, nunca va lo suficientemente profundo y realmente nunca es alentador y claramente rara vez es relacional. Así que, ¿qué es la modificación de la motivación? ¿Cómo la alcanzamos? En el mismo artículo, Dreikurs nos da la respuesta. Su respuesta es, el espíritu de cooperación. Lo que siempre me impacta, y a lo que él se refería, es que no era solo cooperación, sino espíritu de cooperación. No solo cooperación de hacer, sino cooperación de sentimientos. Y están juntos de una manera holística, sentimiento de cooperación, pensamiento de cooperación, y cooperación como un verbo activo, cooperar haciendo, y eso es un espíritu de cooperación. Tenemos suficiente evidencia aquí para saber que este cambio de motivación, esta nueva tecnología de relaciones humanas, puede liberar al humano de los obstáculos del presente, para lograr el desarrollo personal. Así que podemos esperar, en el futuro, no muy lejano, un cierto tipo de humano, y una sociedad en la cual irá más allá de todo lo que podamos visualizar en nuestros sueños más preciados. Soñar y visualizar son cosas muy importantes. Ahora, ¿ya estamos ahí o seguimos soñando? Probablemente aún no llegamos ahí. Pero queremos llegar ahí. Bueno, supongo que no podemos permitirnos no llegar ahí. El bienestar mayor es interesante, porque a pesar de que pudiéramos sentir que estábamos totalmente motivados en ese entonces, antes del COVID-19, quizás eso no era realmente una motivación, quizás eso era ir con la corriente, quizás era un movimiento por defecto, quizás la motivación real no sea cuando nos movemos con la corriente, ni sea cuando hacemos cosas por defecto, quizás no sea cuando está todo preplaneado, premarcado, prearreglado por nosotros, quizás cuando hacemos todas estas cosas, a pesar de los obstáculos, quizás es cuando realmente tenemos que trabajar para sobreponernos, es cuando usamos la motivación como un músculo. Tricurs escribió acerca de esa rebelión contra la presión, nacida de la soledad y el salvajismo. Son reflejos del amor y belleza. Es un estímulo directo contra los obstáculos, que pueden traer a colación una motivación verdadera. Los obstáculos pueden ser realmente motivantes. Piensa en eso y quizás le darás la bienvenida a los obstáculos para trabajar usando el músculo de la motivación, para aprender cómo ser motivados y motivadores. La soledad, por supuesto, es una amenaza. Beethoven es uno de estos ejemplos. Por ejemplo, él estaba completamente sordo cuando compuso una de sus obras más asombrosas, La Oda de la Alegría, la cual sé que mucha gente la escuchaba al principio de la insolación por el COVID-19. Fue compuesta cuando él estaba completamente sordo, a pesar de que inicialmente él sentía ansiedad y preocupación porque no sabía si estaba perdiendo algún mensaje o algo de los demás a su alrededor o pistas o señales. Y a pesar de que en ocasiones se sentía desesperado y tenía desconfianza porque no podía escuchar lo que pasaba a su alrededor, él encontró el significado profundo de eso y entonces se enfocó en lo que estaba sucediendo dentro de él, no en lo que sucedía afuera de él. Él fue capaz de concentrarse completamente, fue capaz de liberarse a sí mismo de la destrucción y lo remarcó mientras escribía acerca el de la libertad para la libertad. Era una libertad sensorial. No se preocupaba por las distracciones, no trataba de acallar cualquier sonido que pudiera distraerlo de su composición. Él era completamente libre y nosotros podemos serlo también. Por supuesto, esto es para una charla más grande. Voy a hablar un poco más del tema. Dostoyevsky. Y él es una charla más grande porque Adler escribió seis artículos acerca de Dostoyevsky. Y este es otro ejemplo interesante porque fue una persona que fue despojada de lo que disfrutaba antes, pasó ocho meses en confinamiento, solitario, en prisión, sin tener acceso a poder escribir o a papel o lápices, sin ninguna compañía. Y después de pasar por eso, esa completa privación sensorial cambió a una completa abrumación sensitiva cuando pasó muchos, muchos, pero muchos meses en un campo de trabajo forzado, sin tener ningún momento de privacidad, ningún momento de tranquilidad en su vida. Así que lo que pudo hacer fue dirigir su atención hacia adentro. Hizo un diario mientras leía. Observaba lo que sucedía a su alrededor. Tomaba notas y frases que eran usadas por otros prisioneros. Y solo entonces, solo entonces, él encontró la motivación y una vida más voluntariosa y desarrolló una compasión más grande y verdadera hacia los demás en una idea de mayor equidad y unidad con la humanidad. Así es que la motivación es verdadera cuando viene de nuestro interior y es alimentada por emociones cuando es consistente con nuestro tema, con nuestro leitmotiv, nuestra rima. Cuando se nos informa qué es lo que se observó que sucede afuera en nosotros porque los demás son importantes. Es cuando somos dirigidos hacia los demás y por los demás. Es cuando nos dirigimos hacia el futuro. Es lo que pasa a pesar de los obstáculos. La motivación de nuestro interior apunta a lo que sucede afuera de nosotros y nos guía a la unidad que hay entre lo que está dentro y fuera de nosotros. Nosotros ahora y nuestros ancestros. Nosotros ahora y aquellos que vendrán después de nosotros. Nosotros aquí y la humanidad. este es el significado de la pertenencia no sólo como meta de movimiento, sino de cómo podemos tener éxito al tratar de llegar ahí. Ahora, lo que haremos es que tengo un invitado aquí. Le invitaré y veremos cómo la unicidad de la motivación humana realmente puede alimentar nuestro movimiento y cómo creamos este significado, cómo buscamos ese significado y cómo podemos cambiar el significado de lo que sea que tengamos y no funcione para nosotros. Así que ahora, hoy se encuentra con nosotros Alexandra Ramsey, que es un estudiante de la Universidad de Adler y agradecidamente accedió a ayudarme en este pequeño ejercicio. ¿Cómo estás, Alexandra? Me encuentro bien. ¿Cómo estás tú? Hola, Ale. Estoy muy bien. Voy a estar muy bien. Vamos a trabajar con eso, ¿ok? Lo que quería preguntarte es cómo tú... Bueno, estamos en junio del 2020 y sé que tú terminaste tus exámenes finales de tu primer año de la escuela de graduados. Así que, ¿cómo dirías que está tu nivel de motivación? ¿Cómo está tu nivel de motivación? Yo diría que estoy un poco menos motivada que lo normal. Después de un semestre muy caótico, pero ya estoy saliendo de eso. Ale, ¿fue muy caótico? Sí. Ok. ¿Puedo hacerte unas cuantas preguntas? Adelante. Bueno, gracias. Pero también puedes decir que no y entonces no hacemos esto, ¿ok? Sí, motivación es un término muy abstracto, ¿correcto? Cuando dices motivación y tratas de imaginártelo y es como ¿qué es eso? O ¿cómo es eso? Me refiero a que busqué en los diccionarios y encontré las definiciones, pero entonces todavía es muy abstracto. Así que, si la motivación de la manera en que piensas en eso, no de la manera en que te sientes acerca de ti misma con eso. Ahora bien, si fuera un objeto, si fuera una cosa, ¿qué cosa sería y qué me ayudaría a verlo de la misma manera en que tú lo ves? Yo pienso que cuando pienso en motivación como una cosa, la primera cosa que se me viene a la mente son mis zapatillas de correr, mis tenis. Así que, tus zapatillas de correr, tus tenis, ok, bueno, ya sabes, esta es una imagen en tu mente, en el ojo de tu mente, es de alguna manera correcto visto con los ojos de tu corazón o a lo que me refiero es, por favor, ayúdame a verlo de la misma manera que tú lo ves, ya sabes, qué clase de tenis son, de qué color son, están desgastados o son nuevos, son grandes o pequeños, tienen brillos o no, no tengo la menor idea, así que, ayúdame a ver cómo tú los ves. Sí, bueno, son de un hermoso tono azul, así que, cada vez que corro y los veo me emociono mucho porque el azul es mi color favorito, a menudo están cubiertos de lodo porque corro en cualquier clima, uno de ellos tiene un agujero en el talón, los he usado por algunos cientos de millas, así que ya debería de conseguir un nuevo par, pero no quiero hacerlo porque corro en mi primer maratón con ellos y me queda como guante y no quiero que me, que déjenme dejar conmigo. Así que, estás en movimiento, dijiste unos cientos de miles de millas, oh por Dios, muy bien, los tenis hacen algún sonido, me refiero, hay algo más, alguna otra cosa, con esa imagen que tal vez sea parte del panorama completo o algo que quizá veas ahora y que puedas estar dispuesta a compartir, los sonidos que me vienen a la mente, yo corro en la calle y en el campo, así que a veces es el sonido al pisar el pavimento y a veces es el sonido de hojas y ramitas rompiéndose, yo creo que el sonido principal que escucho es mi respiración y puedo sentir mis latidos cardíacos, algunas veces oigo los pájaros porque siempre corro afuera. Oh, wow, así que te mantienes muy ocupada, la verdad, lo sabes porque lo ves en tus tenis y lo escuchas, ¿hay alguien más ahí? ¿alguien más o alguien más en esa imagen? Sí, mi papá ha sido mi compañero corredor por los últimos diez años, así que cuando piensan correr siempre piensan en él. Ok, así que eres tú, tu par de tenis, tu papá, las hojas y todos estos sonidos y dijiste azules y algo desgastados y escuchas todo ese sonido y entonces con todas esas observaciones tú continúas corriendo, ¿verdad? Sí, sí. Suena a que te estás volviendo una terapeuta. Sí. Sí, suena a que vas a seguir corriendo mientras observas todo y escuchas todos los sonidos y mientras miras todo eso, ok, eso es bueno, muchas gracias, ha sido toda una experiencia y los tenis están más allá de tus pies, ¿verdad? Así que, bueno, yo quería verlo de la manera que tú lo ves, ¿ok? Bien, así que, ¿cómo conseguiste que fuera de esa manera? ¿Qué sucedió antes? ¿Qué estaba sucediendo antes? Antes de correr. Sí, antes de tener esta imagen que tuviste como los tenis y tú, entonces, en tus pies y el lodo y los tenis y tu papá está ahí y entonces, ¿qué estaba ahí antes? ¿Qué estaba sucediendo antes? Pienso que la cosa que se me viene a la mente antes de correr es quizás un poco de estrés, deseo librar algo del estrés deseando sentirme fuerte, especialmente después de estar sentada toda la vida nacida por las clases. Ok, así que, mientras hacías estas cosas y te sentías estresada, tú tenías los tenis puestos, ¿es así? No, estaba atándome las agujetas, yo estoy descalza si puedo hacerlo, pero cuando ato las agujetas de mis tenis es como un cambio mental para mí, es como si fuera hora de dejarlo ir o fuera hora de, bueno, si es como si fuera una señal para mí algo así como ve y haz tipo un trabajo diferente, eso nos va a hacer sentir mejor. Ah, ya lo estás entendiendo, entonces, estabas descalza y entonces cuando te ponen los tenis, sí, correcto, y es gracioso porque dices dejar ir, déjalo ir, pero entonces te vas, así que, no sé, tú te vas, así que realmente hay mucho movimiento yendo ahí, sí, así que descalza, probablemente no lo vas a conseguir, suena como si a donde sea que estés planeando llegar, tú tuvieras que, bueno, está bien, como si tuvieras muchas estrategias en la vida y eso es muy interesante, ok, una de las dos últimas preguntas para ti, si pudieras cambiar esta imagen de ti con las zapatillas de colar en tus pies y el lodo y las hojas y sonidos y esta imagen, toda la imagen completa que ves en tu mente, si pudieras cambiarla de manera que lo hiciera correcta para ti, ¿qué sería? Pienso que sería que mis tenis se desgastaran y pienso que siempre incluiría a mi papá o a alguien más corriendo junto a mí porque últimamente solo he sido yo. Ok, entonces pienso así que sería si viera esta nueva imagen de la misma manera que la ves tú, ¿qué es lo que vería? Dijiste que los tenis no se desgastarían. Sí, así que sería como que no me importara si están lodosos porque me porque no tuvieran agujeros. ah, ok, el hoyo, eso sería un cambio, las suelas. Exacto, no se desgastarían. Ok, las suelas no se desgastarían y no tendrían el agujero y ¿cómo harías para que sucediera? ¿Qué sería lo que harías? Oh, Dios. Tú, tú tienes una varita mágica, me refiero a que es tu metáfora, es tu imagen, tómala, tú puedes tomarla, aquí está la varita mágica, tómala, eso ayuda muy bien. Así que serían unos tenis que nunca se desgastaran y que no se les desgastaran las suelas, que no tuvieran ningún agujero y entonces, entonces, ¿cómo lo harías? Entonces, ¿cómo haría que sucediera? Sí, o sea, ¿cómo harías estos tenis? Me refiero a que, no lo sé, tú planearías algo así como una fábrica de tenis o... Sí, no lo sé, supongo que, no lo sé, supongo que tendría que hacer una investigación y tener buenos materiales sólidos y cuidarlos bien, cuidar bien a mis zapatos me los quitaría en lugar de patearlos. Oh, así que serían materiales sólidos y cuidarlos, suena como dos buenas estrategias. ¿De verdad? ¿El tener materiales sólidos en la vida y el conocimiento sólido es importante para ti? Sí. y tener cuidado es importante para ti. Sí. Ok. Wow, eres muy buena con esto. No, tú eres buena con esto, tú cuidas de las cosas, bueno, tú sabes, hay una última pregunta que iba a hacerte, pero no la voy a hacer, bueno, sí la haré, pero no contestes, voy a enviártela, voy a enviarte algo amable con lo que es, con estas dos buenas estrategias que son conseguir material sólido y cuidar mucho a tus tenis como si no pudieras, ya sabes, pueden estar lodosos, pero sin agujeros, eso será como cuidarás de tus tenis, ya sea o no que te metas en problemas, ya sea o no que haya un momento en tu vida cuando tu importancia de obtener material sólido, conocimiento sólido y puedas hacer tu investigación, bueno, eso es lo que dijiste y hayas cuidado de las cosas, eso quizá pueda ser un problema para ti. Un poco. ¿Cómo cambiaste esto? No necesitas hablar de eso ahora porque no era, bueno, ok, pero claramente está alimentando tu motivación. Correcto, estos son los medios y suena como la manera en que te motivas, entonces sigue, continúa corriendo, dijiste maratón, ¿corriste en maratones? Sí. Está bien, es algo común, correcto, tú eres una velocista, te gustan las carreras, ¿no es cierto? Sí. Ok, no es de extrañar el agujero en el tenis, ¿sabes? Los maratones son una actividad muy común, pero son muy agotadores, ¿verdad? sí, sí, sí lo son. Sí, sí, ¿ves alguna similitud de la manera que transformaste la metáfora original y la manera en que transformaste eso? ¿puedes ver alguna similitud de la manera que te sentiste acerca de lo que dijiste que ahora tu motivación estaba algo baja y que probablemente estabas tratando de motivarte o al menos subirla un poco? ¿puedes ver cómo quizás tú puedas usar las estrategias que creaste para tus tenis para motivar tu vida en este momento? Sí, claro, especialmente la parte acerca del cuidado, eso resume a mí y pienso que cuando me siento un poco desgastada significa que necesito pausar y cuidar de este instrumento. ¡Oh! Instrumento, ok, material sólido, ok. Sí. Sí, investigar también, ¿vas a investigar cómo poder cuidarte a ti misma? Sí. Ok, no investigues mucho. ¿Que no investigue mucho? Sí, me refiero a que solo lo hagas, que cuides de ti misma, me refiero a que si entonces permitirás que otros hicieran la investigación por ti, ¿eso te parecería bien? Estoy mejorando en eso. Estás mejorando, ok, ok, lo entendí, está claro, así es como te conozco. Ok, gracias por ayudarnos a ver tu motivación, siempre voy a recordar tus tenis azules y con su agujero y lodo y los sonidos, fue muy, muy espectacular y sé que corres y sé que no estás caminando, veo una pintura en tu pared en la derecha, arriba, arriba de tu hombro derecho o es el izquierdo, no, no puedo ver bien cuál es y dice camina humildemente. Ah, así es. Me parece que necesitarías hacer otra pintura para la pared detrás de ti y luego agregarle una frase, algo así como corre valientemente. muy bien, ok, sí, bueno, estábamos hablando de un tema de movimiento, no lo escuchaste, pero estaba hablando de motivación como palabra y apareció motivo y aparecía en el inglés antiguo, pero antes de eso aparecía en el francés antiguo y antes de eso en el latín y significa movimiento, motivo, moción y pienso en locomoción y en el resto de las mociones y aquí y ahora y en tu imagen de los tenis, quién lo hubiera pensado, pero parece que tus estrategias particulares para estar más motivada es investigando, obteniendo conocimiento sólido, cuidando de los demás, es muy relacional, es muy valeroso y estás avanzando y lo estás haciendo con los demás, así que muchas gracias por ayudarnos con eso. ¿Hay algunas últimas palabras que desees compartir con la audiencia? Pienso que en ocasiones necesitamos un poco de ayuda para encontrar la motivación y algunas veces eso significa a otras personas alentándonos mientras nos acompañan, pero estoy segura de que probablemente ya hablaste de eso. No, no lo he hecho, pero sabemos que necesitas a tu papá a tu lado, ¿verdad? Sí. Ahora lo sabemos y ahora podemos, pienso que es como tu presencia aquí que ha sido muy, muy motivadora, así que muchas, muchísimas gracias Alexandra, entonces te pondré en la sala de espera y finalizaré esta presentación, solo mencionaré unas cuantas cosas finales, ¿cómo lo haremos? ¿Dónde conseguiremos esas cosas? En nosotros, después de escuchar la historia de Alexandra, por supuesto, en un artículo actualizado de Rudolf Dreikurs titulado, ¿cómo llevarse bien con lo mismo? Escribió, uno piensa, aquí estoy yo y ahí está la sociedad, ¿cómo puedo pertenecer? Él es la sociedad, uno piensa, aquí estoy yo y ahí está la vida, grande y hermosa como una montaña cubierta de nieve y una advertencia y una advertencia de tempestad, esta vida está dentro de todos nosotros con toda su majestuosidad y con todo su poder, somos parte de ella, no vemos nuestras fortalezas, pero siempre vemos nuestras debilidades, nos enfocamos en lo que no podemos hacer y fallamos al no darnos crédito por lo que somos y por lo que podemos hacer, en lugar de estar orgullosos de que podemos hablar inglés, en lugar de sentirnos inferiores, porque es difícil hablar español y la clave es deja que emerjan tus recursos interiores, es de esa investigación de la que hablo Alexandra, la búsqueda de esos materiales sólidos, buscar las fuerzas dentro de nosotros, ahora, ¿cómo se conecta esto con la humanidad? ¿en qué es lo que debería de significar la vida para ti? Adler escribió, vivimos en la corteza de este pobre planeta Tierra y en ningún otro lugar, debemos desarrollarnos bajo las restricciones y con las posibilidades que establecen en los lugares donde habitamos, debemos desarrollarnos en mente y cuerpo para que podamos continuar nuestras vidas personales en la Tierra y ayudar para asegurar la continuación futura de la humanidad, si esto no te motiva, entonces, ¿qué lo hará? Somos libres y la libertad es probablemente un gran motivador, ¿podemos hacerlo medio tiempo? No, Rudolf Dreikurs en ¿Por qué las personas se vuelven artistas? escribió, una gran contribución en cualquier campo requiere la misma calidad, llámese la habilidad de entregarse a sí mismo por completo, entusiastamente, con devoción completa a la contribución. Ahora, tú no puedes ser motivado por otros y esto sucede a menudo o con los demás porque quizá comenzaste a correr y no había nadie a tu alrededor, entonces, hazlo por los demás porque si esto no te motiva, entonces, ¿qué lo hará? Este es el final de mi presentación, extraño tanto verlos a todos ustedes físicamente, hacer contacto visual para contestar sus preguntas, abrazarlos, yo estaré guardando, almacenando y enlatando esos abrazos hasta que pueda verlos a todos ustedes en 2021 en Marruecos. Ven y dime hola cuando estés allá, porque realmente quiero ver a todos los que ya amo y al resto de ustedes de los cuales estoy lista para enamorarme en el ICASI en 2021 en Marruecos y más allá. Gracias. Gracias.